La charla de hoy es sobre DART, se escribe Watt, es una gema que nos va a permitir ejecutar nuestro entorno de pruebas de manera automática. Cada vez que guardemos un archivo se ejecutan las pruebas. Si estás haciendo TDD te resulta muy útil. Algunos casos particulares con Rails, todavía presento algunos detalles, vamos a ver si nos da tiempo al final de la charla. Pero por lo menos vamos a empezar a ver cómo trabajar con GART en un proyecto con Minitest y después con un proyecto con Arspec. Obviamente ambos proyectos van a ser de juguete, vamos a hacer un Fizzbus incompleto. Nada más la intención es que conozcan de qué va a DART. Tengo ya los proyectos creados y están en el GitHub de OaxacaRB, pero quiero crearlos, empezar desde cero, como si no tuviéramos absolutamente nada. Entonces vamos a hacer el ejercicio completito para que veamos los problemas, bueno, las cosas que tenemos que ir creando. Voy a empezar creando una carpeta que se llame el nombre cualquiera. Yo le puse un proyecto de GART de M de MiniTest, y uno de Arspec y GART de Rails para el de Rails. Y ahí están nuestra carpeta. Vamos a empezar a trabajar con el de MiniTest porque es el más básico y porque es con el que podemos empezar a entender cómo funciona ARSPEC por su naturaleza es un poquito más complicada su configuración pero si entendemos el de MiniTest podemos entender sin problemas el de ARSPEC ok estoy trabajando con este ¿no? si y con RBM eeeh ¿cube version? esta no ruby jensen mi version estoy trabajando con RBM voy a cargar mi entorno y ahí estamos ahí estamos ¿no? ok ya estoy en mi mi carpeta eeeh podemos instalar la gema de diversas maneras una de ellas es con gem y el nombre de la gema o podemos utilizar eeeh bundler que voy a utilizar bundler para esta para esta pasión entonces creo mi archivo jamefile y y y no 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 Ok, con eso tengo ya mi set de, mi conjunto de gemas a utilizar, Minitest, Guard y Guard Minitest, ¿sale? No, no, al instalar Ruby por default te instala la dependencia de Minitest, pero una versión de Minitest... Ah, supongo que sí, supongo que sí, la podemos omitir, la de Guard Minitest ya te instalaría el Guard, pero el Minitest no sé, y no sé qué versión te instale. No, si tienes esto nada más, el puro Guard, no te instala el de Minitest, tienes que instalar el de Minitest. En Minitest en realidad no te va a servir de mucho más que para crear la configuración necesaria, o sea, puedes trabajar con Guard, pero tendrías que hacerlo todo más zapatita. Ok, no tenemos red, creo, entonces vamos a tener un problema. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah. ¿Quieres internet? Este... Ahorita voy a... En realidad aquí tengo ya todo lo que necesito para instalar. Solo, digo, dado que no tengo internet para instalar, voy a quitarle el bundle, y voy a trabajar desde la gema. Sí, este chip lo ha podido. Este... no. Voy a renombrar mi archivo para no trabajar con el bundle, pero ese sería el primer paso para dar. ¿Ok? Sale. Siguiente paso. Voy a crear mis carpetas con las que voy a trabajar, que para Minitest necesito una carpeta test, y generalmente una carpeta lib. ¿Sale? Perdón. Ahí está. Lib y test. Lib y test. Voy a empezar por crear mi archivo de pruebas, que le voy a llamar fisbus.rb, y es test fisbus.rb. ¿Ok? Este... dentro del ambiente Rails, esta nomenclatura cambia, bueno, la convención cambia, y se tendría que llamar fisbus-test.rb. Pero, fuera de Rails en Ruby normal, no sé por qué, es test-fisbus.rb. ¿También es convención? Sí. Sí. Bastante raro. Digo, se rompe... Ya no es convención desde el momento en que al cambiarte de proyecto lo rompes, pero... Pues sí. Ahorita lo vamos a ver, de hecho, GAR trabaja con esta configuración para leer automáticamente todos los archivos de prueba. Pero espera que todos empiecen con test. Es muy fácil cambiarlo, lo vamos a ver cómo configurar, pero de entrada vamos a respetar con lo que se trabaja. Bueno, ok. Voy a empezar por requerir el autorrón de mini-test, luego clas... FISBUS... Ehm... Ehm... Mini-test... Test-end. Test-end. Ok, empiezo con mi primera prueba de mi FISBUS. FISBUS... Acert. Equal. Uno FISBUS New Convert. Uno. De hecho, esto debería ser, este... Arena, ¿no? Para... Sale. Ahora, ¿cómo ejecuto un, este... ¿Cómo ejecuto mi prueba? ¿Alguien recuerda? ¿Ruby? El nombre del archivo. Está en test. ¿Y luego? Test-FISBUS. Ok. ¿Qué dice? No encuentra la clase FISBUS. ¿Sale? Ok. Voy a... Voy a dividir mi pantalla. Voy a entrar al lib. Y dentro del lib voy a crear mi clase... Primero, mi archivo FISBUS. Yo tengo mi clase. Tengo un método que no hace nada. Ejecuto mi prueba. Y me sigue diciendo exactamente lo mismo. Que no está inicializado FISBUS. ¿Qué pasó ahí? Ya lo creé, ¿no? Me hace falta... De entrada... Requerirlo, ¿no? Y listo. ¿Ya debería de correr? Sí. ¿Qué dice? Que no está inicializado. Pero es que... El byte... Sí lo detecta automáticamente. ¿No lo sé? Entonces, byte, reactivo y... Ok. Estoy aquí. Me salgo. Me voy a raíz. Bueno, a raíz del proyecto. Luego... Lib, supongo, ¿no? Ahí estamos. Ok. Y para hacer pasar la prueba... Ahí estamos. ¿Sale? ¿Tiene una notificación? No, es que no hay red. Es la... La señal de... ¿Esta? Ah... Sí, este... Sí, guard instala automáticamente una biblioteca que te notifica cuando corren tus pruebas. Entonces, precisamente para que lo veamos, guard va a estar corriendo siempre de fondo y nada más te va a estar diciendo si falló o no o pasó. No, ¿no? Entonces, este... Ya no necesitas estar al pendiente viendo toda la ejecución. Este... Ok. Esta es una forma de requerir el archivo para que funcione. ¿No? Y está bien. El problema es que pasa si yo empiezo a mover módulos o carpetas. Mi recuadreo relativo deja de funcionar. Claro, aquí tengo un solo archivo y nadie se preocupa. Bueno, voy y lo cambio y se acabó, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando yo estoy trabajando con una estructura de archivos más compleja y tengo que cambiar una cantidad importante de archivos? Ya no resulta tan viable, ¿no? Entonces, yo quiero quedarme con el require de esta forma. ¿No? Quiero requerir el FISBUS. Y lo habíamos visto en algún tema anterior. Tengo que incluir, entonces... Y le voy a decir ruby menos i lib. Incluye esta carpeta, lib. ¿No? Y tengo exactamente el mismo comportamiento. Pero ya no necesito el require relativo. El require relativo está bien para cuando estoy trabajando en una estructura de archivos que no va a cambiar. Pero cuando es probable que cambie, sobre todo en pruebas y código, es probable que yo reorganice. Me sirve más el relativo. ¿Sale? Igual, si creo un test helper, por ejemplo, y ese test helper lo muevo hacia la raíz, el require relativo deja de funcionar. Tengo que tener cuidado con ese detalle. Ahora que ya vimos cómo hicimos eso, podría yo seguir haciendo la prueba de FISBUS. Pero lo que me interesa ahorita es ver GARP. Entonces, voy a instalar GARP. La forma de instalar GARP, si no tienen el bundle. Es esa. En mi caso ya lo tengo instalado. Entonces, no hay necesidad de instalarlo de nuevo. Pero sí de configurarlo dentro del sistema. GARP, init. Y con qué voy a trabajar. Que en este caso es mini test. Esta, ese comando de, bueno, principalmente la opción de mini test, lo soporta la gema GARP, mini test. Si no instalas esa, no puedes hacer GARP, init, mini test. Nada más puedes hacer GARP, init. Y te pone uno muy básico. Este ya te va a poner uno especializado para mini test. Ok, aquí te creo una, un archivo que se llama, este, que está específico para mini test. Y ahorita vamos a ver de qué, de qué trapo. Bueno, para más información ahí en el GitHub de GARP. Puedo configurar directorios específicos. Quiero que GARP esté observando ciertos directorios. O todo el proyecto. Por default va a estar viendo todo el proyecto. Ok, pero si yo quiero decirle a nada más este directorio en particular, puedo hacerlo. Sobre todo cuando estoy trabajando con proyectos grandes, como algún proyecto con Rails, que en donde ya tengo muchas dependencias. Yo nada más quiero que se fije en los modelos. Yo nada más quiero que esté detectando modelos. Si cambio controlador y si cambio vista, que no haga nada. Pero si cambio modelos, ahí es cuando quiero que te trabaje. Ok, ahí lo puedo empezar a filtrar de esa forma. Le digo, ¿qué directorios debe de ver? Y que me mande algún mensaje aquí si es que no encuentra el directorio. Para el caso base, vamos a trabajar de esta manera. Si por alguna razón quiero configurar directorios y mi GARP está en raíz, no va a detectar los cambios que haga yo en el propio archivo de Garfile. O sea, si yo cambio la configuración del Garfile, no lo va a detectar. Entonces necesito mover o poner un enlace simbólico para que lo tome. En nuestro caso, como vamos a jalar el entorno completo y nuestro GARP está en raíz, pues no necesitamos hacer nada. Voy a ejecutar ahora el comando. Es GARP. Y no debió haber fallado, pero falló. Es por el bundul. Tengo una versión distinta de Minitest. Ok, voy a reactivar el bundul. No quería. Voy a tener que reactivar. y voy a... Ok, copié mi gemlock del otro proyecto a ver si... a ver si funciona. Ok. Funcionó. Aunque todavía tenemos un error ciego. Ok. Estas tres líneas son las que están haciendo la magia de que GARP esté observando archivos y empiece a ver si es que existe algún cambio. Si en vez de utilizar Minitest Unit, como en nuestro caso, utilizamos Minitest Spec, tendré yo que habilitar esto. Si estoy trabajando con Rails 4, este bloque, o con Rails 3 o anterior, este bloque. Voy a darle un pequeño repaso a estas tres líneas. Nada más. Ok. Lo que le digo es observa a todos los archivos que estén dentro del directorio test. test. Ok. Y... no importa si están en un subdirectorio. ¿No? Que empiecen con test, guión bajo y el nombre que tengan. Ok. Entonces, me va a buscar todos los archivos que estén dentro de test, un conjunto de directorios o un directorio y que empiecen con test y el nombre. Ok. Y los va a estar observando. ¿Sale? Luego, también va a estar observando los que estén en lib. Lib, directorio y algún este contenido que no sea diagonal. O sea, que sea un nombre de archivo y no de un directorio. Y lo va a asociar, ojo, con un archivo que está dentro de test. De tal forma que cuando yo modifique mi archivo en lib, sepa qué archivo en test va a ejecutar. ¿Se entiende? Ok. Y por último, que esté checando el test helper. No tengo un test helper ahorita, lo podría poner, pero no tiene caso. Vamos a centrarnos en estos dos escenarios. Ok. Bueno, y ahora sí. Ejecuto mi guard, pero me dice que no puede cargar el archivo Fisbus. Ok. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, al igual que en el problema anterior, yo le puedo decir que haga un require relative. Ok. Y vamos a ver. Ahí estamos. ¿No? Ya con eso solucioné el problema. El require relative hizo su magia y ya puedo trabajar. Y voy a ver. Voy a crear ahora mi segundo mi segundo test. Creé mi mi prueba. La voy a salvar. Y falla. Si abro mi consola ahí está mi mi ejecución. Ok. Ya está ejecutándose solito. ¿Qué hago para que eso funcione? Bueno, pues le cambio el nombre a dos. Se ejecuta y efectivamente pasa uno, pero ya deja de pasar la otra. No es el que me interesa. ¿No? Y ahí está. Ok. Automáticamente conforme voy haciendo mis cambios, conforme voy salvando mis cambios, va ejecutando. Sí. Pero, pues de nuevo, a mí no me gusta tanto el asunto del recorrer relativo, por lo mismo que ya habíamos platicado. ¿Qué necesidad hay de que esto me complique más adelante? Yo quiero mantener tan limpio como se pueda mi dependencia de arcibos. el problema es que me marca este error. Ok. Bueno, afortunadamente hay una forma fácil de salvar eso. Cuando lo ejecuto desde línea de comandos, pues le pongo ruby menos i para decirle qué quiero que cargue. Pero aquí no lo estoy ejecutando desde línea de comandos. Ok. Lo estoy ejecutando desde, propiamente desde guard. Guard lo está ejecutando. Entonces necesito indicarle a guard que me incluya ciertos archivos, ciertas carpetas al momento de cargar. Ok. Le voy a dar la carga del IP. Y ahí estamos. Ok. Automáticamente. Sale. Me voy a salir. Un último detalle. Yo quisiera que así como le puedo ejecutar el IP, perdón, el ruby, menos P. ¿Se acuerdan que decía menos P? ¿No? Coloreaba la salida, ¿no? Y a mí me gusta tener ahí los colores porque son claros. Ok. ¿Cómo hago eso con guard? Hay dos formas. Uno, le hago un require a pride, mini test pride, o ejecuto el guard con algunas opciones. Con el CLI le indico qué opción necesito pasarle como si estuviera yo en línea de comandos. ¿Ok? Ahí se la pudo haber puesto menos. Sí, seguramente. No lo probé pero yo supongo que ahí se pudo haber hecho todo el resto. Si tengo una estructura muy compleja de archivos o de opciones para el comando, ahí podría agregarse. Voy a salvar. Bueno, pasó pero no lo vimos. Ahora sí. Ahí está si tengo alguna otra opción para ejecutar el menos n o no sé, cualquier opción que yo quiera pasarle desde CLI. No solamente funciona con Minitest, funciona también para Artspec, funciona con Cucumber, entonces puedo irle dando las opciones y las puedo ir agregando ahí. ¿Ok? Un último detalle a ver con Minitest es ¿Qué pasa si yo muevo mi archivo voy a crear un directorio que se llame OaxacaRB y voy a mover archivo está test está OaxacaRB y está test Fizzbus. ¿Ok? Voy a salvar mi archivo todo funciona correctamente. ¿Ok? Voy a hacer mi última prueba de Fizzbus. y voy a salvar ahí falló como debería fallar y pues ya sé que solucionándolo es return con ahí está. ahí está. y va a tres es que con mi teclado está ahí en inglés. Salvo Y Y Y ¿Qué pasó? Salvo de nuevo No, ¿qué pasó? Recuerden que configure Cuando modifico El archivo de prueba Se ejecuta automáticamente Pero cuando ejecuto el archivo Dentro del IP Busca exactamente A alguno que esté dentro de la misma Estructura y ya no existe Un archivo dentro de esa estructura ¿Ok? Entonces tengo dos opciones O regreso como estaba antes O la que voy a hacer ahorita solo por Por demostración Este, voy a mover Este archivo ¿No? Voy a crear un Un directorio que se llame Este Oaxaca RB Y voy a Meter este archivo Dentro de Oaxaca RB Ok Y ahora sí Salvo Y ahora sí lo debía haber hecho Pero Sí No puede Ah, no puede encontrar Claro ¿No? Ahora tiene el problema de Este Del 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 directorio ¿No? Necesito que No, aquí en este caso es El problema es este Necesito que haga el require De Todos los que Los que yo necesito Puedo Puedo ponerle Eh Oaxaca RB Y ahí está O un cambio muy menor Este Recuerden esta Sintaxis es para crear Un arreglo de cadenas Ed Oaxaca RB Y etcétera ¿No? Los que Los que se necesitaran Si tengo más Más que Que incluir O Los puedo meter En un require Dentro del test Helper Si quiero Empezar a incluir En Enbotch Eh Bien ¿Alguna duda sobre Guard y Minitest? Si tenemos Muchos archivos Que están siendo Monitoreados Guard Ajá Guard Cuando le quitas Nada más la La U En vez de Guard Es Guard Si yo cambio Puso el archivo Corren las pruebas Todas las pruebas O nada más De ese archivo Ok Vamos a ver Ese detalle Eh Cuando estás modificando Un archivo Te corren únicamente Las pruebas De ese archivo De 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 Sí Pero tiene Opciones adicionales De una vez La demuestro Para que Para que Para que No No Nos tengamos Que perder Otra Forma También es Entrar Y darle Entra Que Cuando la Deja De la Deja De la Deja 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 O sea Al empezar Quiero que Corra Todas las pruebas Si o no Generalmente Voy a querer Salvo si mi conjunto De pruebas Es muy lento Entonces Tal vez no quiera Pero por lo general Si Luego All Otro archivo Otro archivo Necesitas que Lo corra Cuando Estás En Reyes Y Va a la Base De datos Y Se tarda Más A veces Dicen No Yo lo Quiero Hacer Manualmente No Quiero Que Lo haga Automáticamente Y Para eso Nada Más Dentro La consola De guard Enter Y Me ejecuta Todo El conjunto De pruebas El guard Automáticamente Entra Esta consola Guard Y Ahí está Corriendo ¿No? Empezó Y ejecutó Mis archivos Yo le doy Enter Y los vuelve A ejecutar Sale Aquí está El de CLLI Por default Voy a buscar Una carpeta Que se llame Test Pero Si mi carpeta Se llama Tests Con una S al final O si se llama Spec O si se llama Pruebas Yo le puedo decir A La carpeta Búscala Con este nombre En particular Sale El include Que ya fue El que El que vimos Test File Patterns ¿No? Y le puedo cambiar El patrón De búsqueda Que no sea Test Guión bajo Sino Algo Guión bajo Test O prueba O lo que yo quiera ¿No? Si tengo mi propia convención Si estoy utilizando Spring Si estoy utilizando Este Zeus DRB Si quiero que la ejecute A través de Bundle Que era lo que me estaba pasando ¿No? Lo estaba tratando de ejecutar A través de Bundle Este Si quiero Indicar variables De entorno De ambiente Este Y Si quiero Que incluya El Autorun ¿Ok? Y dice que por default Es true Entonces Vamos a ver Si yo le quito El autorun acá Y guardo Lo sigue ejecutando Porque por default Lo requiere Este Dart ¿Sale? Ok Este ¿Queda Resultar tu duda? ¿Alguna otra duda Sobre Guard y Minitest? ¿No? Estaría bien Ya empezar A ponerlo Dentro de los Toyos ¿No? Que se vaya Ejecutando siempre Este Guardar ahí Ya sigamos Haciendo las pruebas Y te vaya indicando Si pasa o no pasa Si agarramos Ese hábito Y el de Git Ya la hicimos ¿No? El de Git Haciendo el de Git Cómica De las que Se van a dar Antes de De romper De otro Carto Tiempo Haciendo el de Git Cómo O algo Si Si la otra vez Cuando hago un PUT Ajá En un repositorio Se ejecutan Los que Se cambiaron Si ¿Cambian eso? Si O cambian todo Si cambian todo Pues se ejecuta todo Si Si Este Ok ¿Dudas? ¿No? Ok Si Es un cambio Está instante El archivo Propiamente O si copiaste Y pegaste Dentro de tu carpeta Igual te lo va Te lo va a ejecutar Ok Bien Esta es la La Me gusta empezar Viendo Guard Con Minitex Porque es Muy Simple ¿No? O sea Podemos Intuir El comportamiento Si queremos Modificar alguna Otra información Aparte de las opciones Y queremos Que busquen Otras carpetas Específicos O que asocie Con otros nombres ¿No? Podríamos Podríamos jugar Con él Desde acá Ok Por ejemplo Ya lo sé Yo en pasión Me ha pasado Algunos propites Que el mismo Mantiene De tres Algo que Sigue en De nuestra Comerción La carpeta Uno se nos Comió Una carpeta Unic Y a partir De ahí Estando de largo Si yo pongo Una No machía Puede ser En la siguiente O sea Pongo dos Por día Digamos De empate Con las pruebas O tengo Que incluir Para la expresión Para que De Ahí Ahí No tengo idea No sé No sé Cómo 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 Tendría Que Que Ponerlo No sé Tendría Que Hacer La 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 Prueba Y Ya Te 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 Digo Generalmente Eso Se Tiene En Unit Es Porque Vienen Heredando De 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 Un Rails Viejito Porque Antes Se Llamaba Functional Helper Unit Y Ya En Los Nuevos Ya Se Llaman Este Es Así No De 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 Sí, nada más que aquí va de un... A un directorio específico, ¿no? Si tienes ese caso, sí se podría, sin problemas. Pero si tienes un caso en el que dos archivos en el mismo directorio apuntan a diferente tipo de pruebas, ¿no? Ah, sí, entonces sí. Si está en un árbol distinto, sí, sin problemas. Tendrías que hacer un siguiente match, pero que no lo estuvieras grabando del I, por ejemplo... No, no, en este lado, del lado derecho, el centro de test está en testunit. Por eso, pero aquí está dentro de un archivo, dentro de un encargo en particular, por eso ese es el caso. Está dentro de una carpeta, este... No, digamos dentro del I, porque así normalmente las pruebas van a otro directorio, van a testunit. Ah, no, ese es el caso que teníamos originalmente. Si son dos archivos que están en la misma carpeta, no sé cómo, ¿sí te explico? Si el asunto es, por ejemplo, que fuera lib, algo, ¿no? O que no fuera lib, que fuera alguna, este, otra cosa, app, no sé, y ya lo puedes direccionar hacia... hacia su propia, este... ¿no? Ok, ¿alguna otra duda? ¿No? Ok, nos pasamos entonces a... Arspick. ¿Sale? ¡No! ¡Gracias! De nuevo voy a crear mi Gemset, en este caso como ya vi que voy a tener problemas, lo voy a copiar directamente. Ahí estamos, empiezo con el Gemsfile, Arspec y Dart Arspec, ok? Aquí la carpeta se va a llamar Spec, y voy a hacer lo mismo, GartInit, pero con Arspec, y voy a ver por qué no quería yo empezar con Arspec, o por qué me gusta empezar con Minitest, resulta que Arspec tiene más configuración. En realidad es igual de sencillo, pero cuando ves el de Minitest tan compacto, psicológicamente te sientes más fácil de entender, no? Sí, ok, voy a darle un repaso general, es lo mismo acá para incluir los directorios, Arspec se puede ejecutar de diversas maneras, El default es BundleExecArspec, pero si están con Binstubes lo pueden hacer con BingArspec, Spring busca BingArspec también, Zeus ejecuta con ZeusArspec, y creo que hay más opciones para ejecutar este Arspec. Es por default, cuando estén utilizando Spring, que las nuevas versiones de Rails traen Spring, entonces es BingArspec, ok? Pero por lo pronto así, luego le haces un Recuerd a un DSL de Arspec en GART, ok? Este... Para que configures de manera más fácil tu Arspec, y no tengas que andar poniendo mucha, sobre todo expresiones regulares más complejas. Ahorita vamos a ver este... Para que configures más fácilmente Arspec? Arspec... Bueno, para que configures más fácilmente GART en Arspec. Ah, ok. Sí. Bueno, Arspec dentro de GART. Sí, como lo veas. Vamos, si no utilizas GART, no necesitas este archivo, no? Configuras Arspec desde afuera. Y si ya te gusta un editor que ya usa Arspec. Arspec lo configurarías de esta forma. O sea, le haces un GART init Arspec y te va a generar este archivo. ¿Sale? Y vas a utilizar esta configuración. Pero para que funcione GART, no para que funcione Arspec. Arspec sigue funcionando por afuera sin problemas. Ok. Inicializo mi DSL. Luego dentro del DSL tengo una variable que se llama Arspec. Que se llama Arspec. Que lo voy a tomar acá. Y luego le voy a hacer un... Watch. Voy a empezar a ver. Pero en vez de ponerle... ¿Dónde? O sea, de ponerle este... Checa. Diagonal. App. Diagonal. Este... Helper. Diagonal. No sé qué. Ya le pongo nada más Arspec. Spec Helper. Y el DSL me provee esa... Este... De... De hecho... Sí. Sí. Este... ¿No? Y le indica cuál es el directorio que va a... Este... Que va a... A revisar. ¿No? Spec Support. Spec Files. Entonces, este... Ese... Esa ventaja me da. ¿No? Ahora, si yo no he visto... En mi... Ajá. Como lo hace Minitex. Este... De pronto podría sonar así como que... Mucha magia. ¿No? Pero en realidad no. Es... Aquí está... Aquí le pasa... Le vas a pasar... Este... Eh... Un... Un directorio. Una expresión regular. Y del otro lado... A cuál va a matchear cuando... Este... Cuando encuentre un archivo. Cuando encuentre un cambio en ese. ¿Sale? Eh... Extensiones para, este... Eh... Para... Vistas en Rails. Si estoy trabajando con ERB y con HALM. Con... Slim. ¿No? ¿También detecta? Sí. Ah... Sí, sí. Porque si hago... También puedo hacer pruebas de vista. Bueno, específicamente del archivo de vista. No... No necesariamente de... De... De aceptación. Aunque también puedo hacer la aceptación. Ahorita voy a... Este... Vamos a llegar a esa parte. Los controladores. ¿Qué es lo que va a configurar? El routing. Controllers. Y... Aceptance. ¿No? Si tengo aceptance. Y por último... ¿Las pruebas de aceptación? No hemos visto pruebas de aceptación dentro de... Dentro del... Este... Dentro del dojo, ¿no? Es cuando haces... Cuando... La prueba de aceptación es cuando... Ahorita estamos haciendo pruebas unitarias. Haces una clase. Un método. Y lo pruebas. Pero puedes hacerlo desde... Desde afuera. O sea, desde que... Entra... Este... A triple W punto... Este... Mi proyecto punto com y... Este... Ajá. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, sí, sí. Ajá. Va... Va a interaccuando, ¿no? Da clic en el botón, y... Etcétera. Puede hacerte hacer todo el flujo como si lo hiciera un usuario. ¿Viste? Creo que sí. Creo que sí. No recuerdo. Ajá. 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 capibara y las pruebas de acceptance con los steps, en realidad no está haciendo nada nada fuera de lo común está configurando de un lado los archivos que va a estar observando y del otro, los archivos que estaría ejecutando en caso de que exista un cambio en uno de ellos ese es el y de hecho pues como no estamos utilizando Rails viene comentado nada más por si no voy aquí, lo ponen por default nos da por hecho que vas a si, pues digo ahora como nosotros no vamos a utilizar Rails nos vamos a quedar con una versión reducida y de hecho la traje acá ya para no pelearme con una sintaxis el comando con el que quiero que lo ejecutes es arspec ¿no? o podría ser bundle, exec, arspec o como yo lo quiero ejecutar en mi caso es tan sencillo que lo quiero ejecutar con arspec y me estoy quedando con mis tres archivos idénticos a como los tenía yo en este en Minites es decir observa o escucha cualquier cambio dentro de el directorio spec cualquier archivo que termine con guión bajo spec ¿sale? luego cualquiera dentro de lib punto rb y hazle un match con spec lib y eso guión bajo spec ¿sale? y por último escucha el cambio en el spec helper ¿ok? ¿dudas de esta configuración? ¿es la en la página que trae con rails? ajá este viene en la página de de default de de guard o sea este no sé por qué el guard respect lo genera tan 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 complejo bueno sí sí porque generalmente lo vas a utilizar dentro de los proyectos de rails ok y pues bueno dicho eso guard ¿no? todo funciona correctamente y voy a empezar con mi spec y voy a empezar con fizzbus spec .rb ¿correcto? ahorita vamos a ver luego ¿verdad? ahorita vamos a la carapetali require ¿qué? fizzbus ¿no? fizzbus eeeh describe fizzbus eeeh convert respect fizzbus new convert .rb ¿Veo a guardar? ¿Será el error que quiere el genio? Es probable. Voy a ver. ¿Qué dice? Require no puede encontrar Facebook, dice. Bueno, no me está diciendo nada de Lib todavía. Vamos a ver. Lib. Fizbus. Fizbus.rb No me está diciendo nada, ¿no? Estos lados le enter, ahora sí. Ya me dijo que esperaba uno y obtiene mil. Entonces, regreso uno, ¿cierto? ¿Cierto? Guardo. No, ¿no? Ahora sí, ¿no? ¿Qué pasó? Este es guacho. No, porque este, cuando corrió, cuando guardó esta, detectó el cambio. ¿Ah, sí? Fue, trabajado, marcó el error. Ajá. En el momento, este, guardó aquel, pero aquel no es de prueba. ¿Aquel no es de prueba? Entonces, no. Pero ejecuta, cuando no es de prueba, busca el, el que es su correspondiente y lo ejecuta, ¿no? Se supone. Es correcto. Y en cambio, el de arriba, bueno, el de abajo, de todo lo que esté dentro de spec, lo está buscando, y quiere que termine con guión bajo spec, lo ejecuta. ¿Por qué? ¿Por qué cuando guardo el archivo de pruebas lo ejecuta automáticamente? Porque todo lo que está en spec y termine con guión bajo spec, lo va a ejecutar, ¿no? Sin más ni más. Automáticamente. Luego, el siguiente, va a haber dentro de lib, cualquier modificación, pero cuando se, cuando detecte una modificación, no va a ejecutar este archivo, sino el otro, ¿no? Y en el otro lo estás diciendo, búscalo dentro de spec, lib y el nombre. Es decir, que acá, dentro de spec, debo de tener un directorio. ¿Eso o le quitas el libro? Lib y y dentro de ahora sí, ¿no? Voy a guardar este como ese lo ejecuta y luego voy a guardar este y ahí está, ¿no? La otra opción también hubiera sido, como comenta Hermes, quitarle el lib acá, ¿no? Y ya que lo buscara directamente en raíz, ¿ok? Pero ese es el, este, no teníamos esa configuración en Minitest, ¿no? En Minitest, este, en Minitest, lo que hacíamos era detectar cualquier, este, alguna, nuestra transmisión regular lo que hacía era incluir los, los, los subdirectorios en los que estuvieras y los ponía, este, los ponía allá. Entonces, si estabas en, si estabas en lib, te lo ponía en raíz, si estabas en lib, Oaxaca RB, buscaba un test, Oaxaca RB, ¿no? Y iba, iba haciendo eso. Bueno, aquí podemos jugar, este, con, con esa estructura también, no vale la pena, nada más es, este, mostrar cuál es el comportamiento de la configuración. ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí, sí, así es. Ok, bueno, también soporta CLI para que yo le pase, este, opciones, ¿no? CLI, ¿verdad? ¿No? Con ARSB que es menos, menos color, no es, este, menos P. Y ahí está, ¿no? ¿Qué hizo? No, no es, tiene más, ¿no? CMD, que está, 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 el, el CMD, entonces lo tengo que utilizar directo sobre, aspecto menos, menos color, por eso digo que, que utilicen solamente un tipo de comida para que no haya, ahí está, ya me mostró los colores, querían colores, ya tienen, querían colores, ya tienen, ahí estamos, ¿no? Este, ok, eh, igual tiene, este, el, para que ejecute todos, desde el principio, sí o no, o este, para que, si pasan todas las pruebas de torsivo, te ejecute todo tu suite de pruebas, ¿no? este, y las otras opciones, bueno, las pueden buscar ahí en, en el, en la configuración de, de GART. Eh, dudas para trabajar con Arspec, ah, aquí si se dan cuenta, Arspec nunca ha necesitado, y tampoco lo necesita dentro de GART, indicarle que voy a incluir lib, ¿no? Se, se incluye automáticamente. Este, ok, ¿alguna duda de, este, de Arspec? ¿No? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, buenas a las dudas, cuando empiecen un poco de, ¿no? Sí. No, pues cuando el click en la simple, ¿cuál es el más sencillo? ¿Cuál es el más sencillo que Minitest? ¿Más sencillo que Minitest? Porque ya viste Minitest. Sí, yo creo que sí. Este, ok, por último, vamos a ver, este, de manera muy, muy breve, cómo lo utilizaríamos en un proyecto, en Rails, nuevo. Este, eh, aquí sí voy a utilizar ya el proyecto que tengo, este, creado. ¿El Gart solo es para, ¿es en Ruby? Sí. Supongo que en Java y en eso debe tener su equivalente para hacer, este, lo correspondiente, pero sí, pues hacer una gema nada más, nada más es Ruby. Ok. Ya creé, ya tengo creado el proyecto y la diferencia entre mi configuración de Gart, esta, con la anterior, es que aquí sí le respeté el, este, ¿no? Aquí le puse el que, el que es. Lo que venía, ¿no? Lo que venía. Lo único que tengo acá es un modelo, es el modelo usuario. ¿No? Y si están utilizando, este, BIM, con, este, con BIM Rails, bueno, esto es muy fácil de cambiarse entre, entre un, un archivo, el archivo de pruebas y, ¿ok? Sí, ahora es E, en algunos casos y en otros casos es R, sí. Ok, ya estoy en mi, en mi archivo GuarderRails, ejecuto mi Gart, como es un proyecto completamente nuevo, pues se ejecuta rápido, pero cuando no, a veces tengo que estar ahí, este, esperando un rato a que, a que termine de ejecutar. Ok, es muy similar, voy a hacer un Describe, User, no, It, No, It, Validates, Presence of, User Name, Mi User tiene un, este, User Name, Pasa, porque, obviamente no se le haciendo nada, eh, le digo, Expect, por cierto, estoy trabajando con, RSpec aquí en, en Raze, Expect, User, New, User, Dot, New, Dot, así, y le digo, espero, que el User New, no sea, válido, y, pues como es válido, falla, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Pues hay muchas formas de hacerlo inválido, en particular, The Validate Presence of, User, y ahí está, ¿no? Obviamente no es una prueba, digamos, muy precisa, ¿no? Este, debí haber hecho alguna prueba antes, o probar otro tipo de, de expresión, no, el, el, el Validate es muy, muy genérico, porque puede haber muchas razones por las cuales, ¿no? a lo mejor la inclusión del error, de tanto uso de, exacto, sí, para eso también está, Shoulder Matches. Sí, Shoulder te ayuda, ¿no? Para, para simplificar tu, tu sintaxis, pero lo importante no era, no es la, no es la, la prueba, sino el, el uso de, 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 de Gart, ¿no? Ahora, como ven, Gart va a estar, este, leyendo, no solamente, modelos, sino va a estar checando controladores, va a estar checando, por acá, vistas, no sé dónde era una, qué te, controller, controllers, nada más está checando controladores, este, el modelo, lo voy a pasar a, a mi, el controlador, aquí está su, su prueba, si guardo la prueba, ahí me dice que hay 16 pruebas, este, pero ninguna se, se ejecuta, ¿no? Todas están, todas están pendientes, mi configuración, del Gart, File, es, la que teníamos, originalmente, con su, con el DSL, Walloni, y, las cosas, en la nimmt yes, liberados, y, todas, y, con el DSL, Voy a ponerle una configuración adicional, para que ejecute todas las pruebas, si es que la que acabo de tirar pasa, ¿no? Que otra prueba podemos hacer acá, nada más tengo ese, vamos a hacerle la longitud Validate, que no tengo context, ah, sí, sí, no, es Arswick, expect new username x 5x, voy a decirle que no sea válido, y ahí me dice que sí es válido, le voy a decir el username, length, maximum 3, y ahí está, y ahí está, ¿no? Después de que ya vio que pasó mi caso, ejecutó todo lo demás, evalúo un último solo por no dejar, length, voy a poner acá, no es recomendable, en las catas no lo hacemos, pero por facilidad, este, quiero ver que cuando sea, que no sea válido si es 5, pero que sí sea válido cuando es 3, ¿ok? ejecuto, ejecuto, pasa, y ejecuta todo el conjunto de pruebas. Cuando tengo un proyecto pequeño, quisiera hacer eso, para estar al pendiente de que el cambio que acabo de hacer y que acaba de pasar, no afecte el resto, pero cuando tengo un proyecto que es lento para ejecutarse, y me tengo que esperar 5 minutos a que se pasen todas mis pruebas, no, no, voy a preferir quedarme siempre con el último, y yo decirle cuándo quiero que ejecute el resto de las pruebas, ¿ok? Dudas? Hay una gema que se llama Guardrails, que la vi, ahorita que estaba yo preparando la charla, pero no vi que aportara nada, nada nuevo, nada particular. Si, 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 en el entorno. Si, si, a veces, si, a veces sucede eso. Está raro. Si, si, lo que va a hacer, la verdad es como, es patente. Si, ya tienes un poco más vaso, si, y toma la puerta de la mano, porque ya sabes que si es un porrano con el caso de la ropa, si es que ya no es la magia, si es que no es la magia. Ok, quieren que veamos alguna otra cosa, algún otro ejemplo, o podemos dar por cerrada la charla, si es que ya, si es que no tienen dudas. Ah, dos detalles Antes de que se me olvide Arspec se instala Con Arspec Init Pero, si estas en Rails Rails se va a pedir Un Rails Generate Arspec Install Para que te genere el Spec Helper y el Rails Helper ¿No? Y te pone ya lo de los colores Y eso, te los pone automáticamente ¿Sale? Digo, eso no tiene que ver con Gar Pero, pues, si lo Aprovechando, pues de una vez se los comento ¿Ok? Y bueno, mantengo la intención De que las siguientes cartas que hagamos Cuando creemos los proyectos Creemos el proyecto, sus carpetas Guard y que esté ahí corriendo ¿No? De fondo Y ya simplemente nosotros esperando Que aparezca el verde o el rojo O el rojo O el rojo ¿Y eso te sirve un montón de cosas De donde te dejé? Eso fue lo que cuando te estás Con Rails Cuando te estás con Rails Y con Proc Ahí O sea ¿Qué más debo A ver el trato? Sí, sobre todo si logras Este Evitar golpear la base de datos En muchos de los modelos Las validaciones, por ejemplo No necesitan ir a Tratar de guardar Ni nada Lo puedes hacer en memoria Y sin broncas ¿No? Ya a nivel de controladores Y eso ya se vuelve más pesado Porque ahí sí Casi siempre va Y este ¿Cuándo va a precisar Las pruebas van a ser ¿No? Sí ¿Ese es hecho también? Le voy a mostrar Nada más para cerrar Le voy a mostrar Este 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 es el De un proyecto real De un proyecto de Dos años de desarrollo ¿No? Que ha venido Que ha venido creciendo ¿No? Si se acuerdan De cuando De cómo Cómo cargó El ¿Cómo cargó El de Minite? El de Minite Con respecto a este ¿No? Pero también Pero también Sí Esa es una Esa es una Y luego El problema Tiene Por ejemplo Este tipo de herramientas Que también Que está la configuración Para poder manejar La dependencia En todo Lo que Estaba Saber En el que Esto Lo que depende De dos o tres Alrededor Para poder Correr Todos Los Los Si Se vuelve Muy Complicado Pero Si es bastante Complicado O sea El flujo De trabajo Que lo hace Era bastante Más Duración Y siempre Nos damos Que se No son Tenguas Se vino Para Cuando le llaman Que te lo ponen En tus barras De Tenguas Entonces ahí Ya te aparece Eso De un lado Puedes estar Efectando Y ahí te aparece Verde o rojo Si ya Correa O Esto Deba 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 De Tiene Muchas Formas A Lámpara Tampar Para Cerrar De Tampar Empezó A correr Según esto En el minuto 31 Ya vamos En el 33 Dos minutos Para carga Ahora La ventaja Es que una vez Que carga Pues ya Este Ya Ya Si Ya Tú ya Te encargas Nada más De ir modificando Pero Pero pues ya No Vean nada más Como está El No se Pero Hay un detalle Este Que no he logrado Corregir Porque Para este proyecto En particular Estamos utilizando Un Este Un Engine Que declara Algunas Que declara Algunos Factories Dentro del Engine O sea No los tiene El proyecto Principal Sino los tiene Un subproyecto Adentro del Proyecto Principal Ajá Entonces Y ese Tiene problemas Este Car Para Para ejecutarlo Pero bueno La intención No era mostrarles Este La ejecución Sino Que Bien ¿No? Cuanto ya Tarda Pero si una vez Que ya Este Ya está ahí Voy a darme Voy a mostrar Por ejemplo Voy a quitar Validaciones Esas validaciones Este Con Schulte Marsher Entonces con Schulte Marsher Le puedes poner It Should Validate Presence Of Clave Nombre Corta Razón Social ¿No? Y este Y ya no necesitas Hacer más Guardo Y debería De Mostrar Ahí Está Guardo Y ahí Ahí Está ¿Sale? Este No Olídate Casi Bueno Pues si no hay dudas Esa era la introducción Como pueden ver Muy básica Pero Este Puede ser útil Para quienes No se habían Enfrentado Con Con Gar ¿No? Sí Es muy padre Porque Pese a que Ya se tienen Trabajas Luego ¿Cómo lo movió? ¿Cómo qué? Movió el archivo No te hace tiempo Le hice a la consulta Ah Tengo un Un este Un plugin ¿Cómo se llama? Net Net R W Creo ¿Cómo se llama? ¿Es para crear archivos? Sí Con ese O con O con Nertree Puedes Puedes hacerlo También Nertree Gracias 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 ¡Gracias!